Días complicados, ¿no? Qué diablos, amigo. Maldición, nada de comida, un viejo par de zapatos. No tienen nada. Vámonos. Bien. Oh, cielos. No hay nada que podamos hacer. Lo sé. Solo. Oh, cielos. Solo vayamos a ese puente. Bueno, ojalá no nos topemos por ahí porque si no. Cuando tenga balas. No hay salida hay por acá. No, 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 no. Cazadores. Cazadores. A ver, esperemos acá. No hay nada que haya un ejército en esa camioneta. ¿Cómo diablos liquidaron a ese grupo completo? Son dos. No, ahí está el otro. Me va a pegar, obvio. por metido no hay más cazadores cubra muy bien tenemos que ir para abajo, ¿verdad? vamos para abajo vamos para abajo Llegó un mensaje del grupo del lado este. ¿No vieron nada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba. Aquí fuera bueno el arco, chicos. Pero lástima que no haya el arco. Sí, lo vi. Creo que es el mismo. Mantén de abajo. Creo que es el mismo. Ya está viendo por acá. No, 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 no. Bien, muchachos. Había abierto esas bombas. Casi. No, casi no caigo. Casi caigo en esas bombas. Y aquí está otro. Estos manes sí que ponen esas trampas. Entonces creo que hay que subir obligatorio para acá. No. No le puedo atrapar. No le puedo atrapar. No le puedo atrapar. Ayuda bastante Eli Pero ya había otro que disparó Distráelo Bien Distráelo Distráelo Si al diablo con ellos amigo No hay paso Para abajo Otra vez No va a subir La espalda No te revives No ¿Dónde estás? Pues amigo Ah Acá No me gusta cuando están de espalda ¿Está ahí o qué? Medicina Ah este amigo había sido de aquí Nada mal verdad Hola buenas noches ¿Cómo están todos? Hola bros Si también me saludas a mí Pues estoy muy bien Gracias Bienvenido Bienvenido amigo Bienvenido amigo Al directo Y espero que estés muy bien bro Resiste y sobrevive ¿Qué? Oh bien Eso me las historietas Bienvenido Bienvenido Bienvenido